Hola, ¿qué tal, Santita? ¿Dónde vas? ¿Hace dentro? ¿Aquí es una vaca? Ajá Mi familia, mi padre, por ahí, ¿a qué los ve? ¿Qué es lo mismo? Están, ellos, nosotros están en el último pasillito Ahí vamos a tener una tienda de saquitos de barrancilla Tendremos la tela de la payuca, hay una parina de toda la tela Y todo lleno, y para allá se van a hacer las pantalones así porque a la... No, que no haya salado, es la única tienda que está asistiendo A veces de la sala, ya ves que a la gente está en la escalera de la frutería, ¿no? Vamos a ir a ver, ¿eh? No, eso es un despacho también, eso es un...